La dirección de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud realizó 206 actividades en todo el país durante el año 2008. La Oficina Regional de Cultura en Limón está día a día al lado de artistas y trabajadores de la cultura. En el año 2008 trabajó en ocho distritos de seis cantones de Limón y uno en territorio indígena. La celebración del Día del Negro fue una de las tantas actividades realizadas por la Oficina Regional de Cultura de Limón durante el año 2008. La celebración del Día del Negro fue una de las tantas actividades realizadas por la Oficina Regional de Cultura de Limón y uno en territorio indígena. La celebración del Día del Negro fue una de las tantas actividades realizadas por la Oficina Regional de Cultura de Limón y uno en territorio indígena. La actividad que se realizó el día de hoy es el acto cívico en celebración del décimo aniversario de la Fundación del Comité de Rescate de Valores Culturales de Siquirres. Esta actividad lo hacemos en conmemoración.